Twitter se desplomó en bolsa el pasado jueves cerca de un 20% perdiendo una buena parte de las importantes ganancias que acumulaba desde mediados del pasado mes de septiembre. La compañía vuelve a moverse en las inmediaciones de los 20 euros tras conocerse que Google y Apple se retiran de la puja por hacerse con la compañía. La empresa cubre parte del hueco alcista que se dejará el pasado 22 de octubre anulando la posibilidad de un cambio de tendencia en el corto plazo. Para las próximas sesiones es probable que veamos una continuación de los descensos hasta las inmediaciones de los 18 dólares, niveles donde se encuentra la media de 200 sesiones. Es importante que por estos precios volvamos a ver la vuelta de las compras ya que si no fuera así empezaríamos a pensar en una vuelta a los mínimos anuales que dibujara en los 13,73 dólares. La toma de posiciones a estos niveles supone un riesgo muy importante y es que no deberíamos volver a interesarnos por la compañía hasta que no consiga dar forma a una figura que nos muestre la vuelta de las compras. La resistencia clave del medio y largo plazo se encuentra en los máximos del pasado miércoles, 25,25 dólares. Precios un 27% por encima de los niveles actuales de cotización. Solo volveríamos a ver una señal de fortaleza a largo plazo con la superación de este nivel de resistencia.